Buenas besucones, bienvenidos otra vez más a mi canal Por fin en Champions 1 es Navidad Ya tenemos de vuelta la isla de Santa Claus Los trineos, la nieve y como no Los regalos Que deciros, que aunque no me veis dentro del juego o no Quiero transmitiros a todos que paséis una buena Navidad Que os sirva como siempre estos tutoriales de los eventos del juego Que os sirvan para pasarlo bien, para decidir si vale la pena o no Y si me veis dentro del juego, que a lo mejor me veis A lo mejor estoy en un horario que estáis jugando vosotros Que me saludéis y que me digáis Cagome, he visto tu vídeo, te he puesto un like Por favor, hacerme este regalo, que es Navidad No seáis malas personas Dentro vídeo explicativo del evento de Regnum de Navidad Ya nos encontramos dentro del juego Vamos a hablar con el pregonero de nuestra ciudad principal Aquí lo tenemos, se va moviendo Y vamos a hablar con él Hola Juana de Arco, ya sé lo que vienes Sí, ya ha llegado Santa Claus Luego de sus largas vacaciones Lo vi calmado pero con un poco de preocupación en su mirada Como si algo hubiera quitado el apetito Sí, el apetito, jaja Ve a la isla de guerra y habla con Adanor Él te llevará a su aldea Aceptamos Y bueno, ya lo sabéis de todos De todas, de todas, de todos, de todos los años Tenemos que ir a la isla central De guerra que está aquí Así que vamos a cortar el vídeo Y os enseño qué pasará después Bueno, ya estoy a punto de llegar A la isla de toda la vida La del central Y os tengo que decir que han puesto cosas nuevas Estas vestimentas Una bolsa de detrás Que la puedes llevar Como si fueras el mismo Papá Noel Que esto me ha gustado mucho Quizás después Cuando termine el vídeo Os lo enseñaré con más detalle Porque creo que me lo voy a comprar Encanto de copos de nieve Eso lo tendré que ver más adelante Que es Y lo que más esperaba Era una montura de reno Que a lo mejor me la compraré Estoy muy, muy contenta De estos añadimientos que han puesto Vamos dentro Y tengo que hablar con Adanor De esa isla, ¿no? Parece que hoy es un día de suerte Soy el único de este mundo Que conoce cómo llegar A la aldea de Santa Claus Elige viajar Y si deseas ver ese lugar mágico En tus propios ojos Que bueno Que es el mismo lugar de todos los años Es la isla de Santa Claus Vale Has llegado al lugar de Santa Claus Hablar con Santa Claus Ya lo sabemos Tendremos que hacer Todos los años Hablar con él Que a mí me encanta Personalmente Y seguramente No lo sé Pero a lo mejor Tendremos que hacer La carrera de trineos Como todos los años Seguramente Y las bolas Pero Ay, ya me han tirado Una bola Primera bola Que me han tirado Durante el día Guerra de bolas Ya veo que tendremos Que hacer guerra de bolas Lo más probable Esto ya ha sido Un poco reciclado Del año pasado De años anteriores Pero bueno Lo que me ha gustado Que a lo mejor Me lo compro Y lo enseñaré Al final del vídeo Será el reino Seguramente Es que el reino Me enamora Soy muy fan De los renos Vamos a hablar Con Papá Noel Bienvenido a mi aldea Tengo algo que contarte Ven, acércate Que trae contigo Esa bandeja De bocadillos Y esa botella también Espera Mejor vayamos Al lado De la comida Sí No sé si me ha dado algo Vamos a hablar Con Santa Claus Aventura Me va a dar un gorrito Que esto es muy común En estas fechas Muy bien Como te había mencionado Tengo algo Que contarte En breve Y afortunadamente No tan grave Solo algo De lo que deberíamos Ocuparnos Estas cosas Me quitan El apetito Hoy Solo Desañaré Una vez Entonces Primero Que quiero Que disfrutes De mi aldea Y te relajes Y si Un año Agotador Pero quienes Luchar por lo que quieren Creen correcto De una cual Entreneo Es una bola de nieve Y diviértete Ah Y si necesitas Un trineo Panzas Del año pasado Te prestará uno Ten cuidado En estas tierras Algunos Se pasarán Con la comida Y otros Con la bebida Debo Dejar De hacer Las mismas Bromas Todos los años Vale Aceptamos Aceptamos Y tengo que hablar Con Panzas O sea Casi como el año pasado Llegamos aquí Hablamos con Papá Noel Y tengo que hablar Con panzas Que panzas Ni me acuerdo En donde estaba Panzas Panzas Creo que estaba Al llegar A la carrera De trineos Vamos Vamos Ahora nos toca La guerra De las bolas De nieve Que tiene una cuenta Atrás He tenido que también Cortar el vídeo Estar una media hora Sin hacer nada Y nada La cuestión es Como el año pasado Como años anteriores Pues nos acercamos Una bolita Una bola de nieve La formamos Y la tiras A cualquier jugador Que esté delante tuya Si alguien te la roba Pues de vez en cuando Salen Le da tiempo De sobra A tirárselo A alguna Aquí estamos esperando Varios Incluida a mi Y la cuestión Seguramente se lo voy a tirar A esta caballera Que me ha saludado Le envío el saludo A Lin Shix O algo así Y a ver si no me roban La bolita De nieve Y creo que solo Como bueno Como el año pasado Simplemente tengo Que coger una bola Y tirársela Así que Voy a ser previsora Y todo el rato Quedan escasos minutos Voy a A ver Dos Uno Y se la tiro Vale A hablar con Santa Claus Venga Ya me ha tirado Y hablar con Santa Claus Otra vez Todo esto Para esperarte Más o menos Casi Una hora Por ahí Ya veis La duración De la guerra de nieve Dura un cuarto de hora O sea Aprovechar el tiempo Para hacerlo Con vuestros personajes También secundarios Os podéis dejar aquí Y luego entrar Alá Ya me ha dado Mandeado por el traserito Todo el mundo hablando Con papá noel Me está dando Creo que me ha dado El sombrero Luego me lo voy a poner Pero Me ha dado Otra aventura Que me dará Un arbolito Casi como todos Los años anteriores Llegar al puerto De Ajersbok Vale Pues llegaremos Al de Ajersbok A ver que Ocurrirá La misión me dice Que vaya a Ajers Y interactúe Con Esto que veis aquí Bolsa de regalo Recuperada Es como los años anteriores Es un evento Reciclado Podríamos decir Que es como el evento Que hicieron De De los fantasmes Presente Pasado y futuro Pues es lo mismo Con los sacos Yo no lo voy a hacer Porque simplemente Me van a dar Como recompensa El típico Arbolito De toda la vida O sea Ya lo sabéis Si os interesa hacerlo Pues ir siguiendo A todos los fuertes Que os van diciendo Recomendaciones Mejor ir con Un cazador Que haga entorno Que os pueda entornar Que cliquéis La bolsa Porque estará Estos días Los primeros días Está repleto de enemigos Ya veis Que encima La puerta Está No hay puerta Todos estarán aquí Como posesos Como hacemos también En Ignis Posesos A ver quién viene A interactuar Con la bolsa Y enseguida Si estás bajo El efecto De estar Camuflado O lo que sea O inmune Enseguida que lo cliqueas Te van a matar Por eso Yo no voy a hacer El evento Porque simplemente Me van a dar Un árbol Que ya tengo De años anteriores No digo que No valga la pena El evento Pero esto Ya lo tengo No os lo voy a enseñar Porque es lo mismo De vídeos anteriores Después de esto Me han comentado Bueno Vuelves a hablar Con papá noel Y todo esto Y te van a dar Un reno Que si no mal No me equivoco Este reno Te da Te puede durar Unas 24 horas Es decir El evento te da Uno El gorrito Que tenemos aquí Bastante similar Que he visto Han tirado aquí Un árbol Perdonad Perdonad Pero el árbol Primero Me ha dado dinero Bueno Que te dan Una El gorrito que llevo Que es un poco Similar como todos los años Lo estáis viendo Que tiene una especie Como de costuras Por fuera Te dan después Un árbol como este Que por eso no hago el evento Y después te dan Un reno que te dura 24 horas Esto es lo que dan Este año Ahora voy a cortar el vidrio Y os enseñaré El reno Que te dan Yo porque me lo quiero Comprar sinceramente Me lo quiero Quedar Me lo compro Y ya está Por eso termino Termino más pronto Así que Ahora os enseñaré Como es el reno Si vale la pena Y también os enseñaré Con más detalle Lo que han puesto nuevo Bueno Os presento a Rudolf La montura nueva De este año O sea Hacía un montón de tiempo Que esperaba Voy a A ponerlo más aquí En la luz Porque es claro Precisamente Os lo estoy mostrando Cuando se está haciendo de noche Es Muy bonito La verdad Os lo digo Está muy bien conseguido Y hace muchísimos años Que yo pensaba Vale Está muy bien tener trineos Pero falta El animal Que tire de ellos Que es el reno Le he puesto Rudolf Nariz roja Os recuerdo Que claro Yo me lo he comprado Con dinero de verdad O con dinero Que tengáis ahorrado De las De las recompensas Que te dan diariamente Se puede conseguir Con las recompensas Si llegas A Al precio Que vale No No sé Que ruido hace A ver Voy a callarme A ver si hace algún ruido En específico Como los caballos Y tal Bueno Supongo que es el ruido Característico De esta clase De animal Va Con unas guirnalditas Así Tipo De navideño Festivo Unos lacitos Aquí los laterales Aquí tenemos Otro chico Que se lo ha comprado Y luego Casi no tiene colita Estos animalitos La gracia es la cornamenta Que está muy bien hecha También Y ahora Os iré mostrando Lo más peculiar De este evento Lo más fuerte De este evento Ha sido Lo que han ido agregando El evento En si es muy repetitivo Por eso no lo he querido hacer Ahora os voy a enseñar Más cositas Que os puedo ir mostrando De la tienda Y que me he comprado Bueno Pues como este evento Es bastante reciclado Para mi gusto Os muestro más bien Las cosas que me he comprado Ahora al final del vídeo Estáis viendo Que aquí Bueno Mi Bárbara Cago Me está llevando Bueno El típico saco Lleno de regalitos De navideños Es como Podríamos decir Como las alas Típicas alas Pues En vez de unas alas Pues tenemos aquí El saco Tampoco no es que valga Muy caro Si lo podéis ver Aquí en la En la página principal Lo de los Encanto de copos de nieve Se va descontando O sea No me lo quiero comprar Porque aunque valga Muy poquito No No me resulta algo Así muy Divertido Si se va gastando Y chicos Nada O sea No he querido hacer el evento Simplemente porque Para mi no me sale a cuenta Enseñaroslo Es casi reciclable Como los años anteriores Simplemente pues Han cambiado Los fantasmas A pasar A ser Sacos de De regalos Que también está bonito Los sacos de regalos Pero es que te dan lo mismo Te dan Un gorrito Los de todos los años Te dan luego Un Un árbol Que ya sabéis Como es de memoria Y te dan pues El reno Que os he enseñado Ya una vez comprados Como si Haya hecho el evento Sin mostrarlo Pero al menos Os he enseñado Lo que es Si os vale la pena Para vosotros Lo podéis hacer Sin ningún problema Pero vigilar Porque los primeros días La gente Estará Estará Matando gente Intentando Que no hagan el evento Taponando Los fuertes castillos Lo que quieran Para que Para que no lo hagan Y Ignis también lo hace O sea Como cualquier reino Aparte de deciros Que por el mundo Salen Los arbolitos De todos los años Así que A fumar muchos Muchos arbolitos Y bueno Nos vemos en los vídeos navideños Que haré estos días Así que Nos vemos pronto Y gracias por ver el vídeo Nos vemos Nos vemos en los vídeos Nos vemos en los vídeos Nos vemos en los vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!